Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas Hola que tal muy buenas tardes Dios te bendiga te saluda Miguel Brito del programa Alabanzas al Rey Muchas gracias a todos ustedes que comparten el programa y a todos los que escuchan la radio de Alabanzas al Rey Muchas gracias si tu todavía no escuchas la radio de Alabanzas al Rey es muy fácil Entra a la página de Facebook de Alabanzas al Rey y ahí está el link para que le puedas bajar a tu teléfono Es totalmente gratis Alabanzas de poder, Alabanzas de bendición todo el día a las 24 horas del día Y lo mejor que es gratis en tu teléfono Alabanzas al Rey Hoy estamos transmitiendo por la 100.1 FM el último programa de 2023 Si Dios nos lo permite en el 2024 nos vemos pero hoy Alabanzas al Rey toma un descanso estos días Bueno menos palabras y más música este es tu programa Alabanzas al Rey Bendición Bendición Mujer 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 Cuando un bienvenido se levante y quiera pelear contra mí Yo no temeré Cuando un ángel estuvo alrededor de mí a campe Yo no temeré Porque junto a mí está el león El que ruge fuerte es mi Dios Ruge cual león, ruge cual león en la espesura Y clama por la noche, clama en la mañana su hermosura Ruge cual león, ruge cual león en la espesura Ruge cual león, ruge cual león, ruge cual león en la espesura Cuando mi amigo se levante y quiera pelear contra mí Yo no temeré Cuando un ejército alrededor de mí a campe Yo no temeré Porque junto a mí está el león El que ruge fuerte es mi Dios Ruge cual león, ruge cual león en la espesura Y clama por la noche, clama en la mañana su hermosura Ruge cual león, ruge cual león en la espesura Y clama por la noche, clama en la mañana su hermosura Ruge y clama por la noche, clama en la mañana su hermosura Ruge, ruge, ruge Luches, luches, el león de Kudan Luches, 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 el león de Kudan Luches, 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 el león de Kudan Bendición ¡Aleluyemos! ¡Aleluyemos! ¡Aleluyemos con todo nuestro ser! ¡Aleluyemos sólo para Él! ¡Aleluyemos cuán grande honor! ¡Si el Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón! ¡Aleluyemos con todo nuestro ser! ¡Aleluyemos sólo para Él! ¡Aleluyemos cuán grande honor! ¡Cómo no aleluyá! ¡Si mi Dios vivo está! ¡Aleluy! ¡Aleluyemos! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluyemos hoy Aleluyemos hoy Aleluyemos hoy Aleluyemos hoy Bendición El ejército El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y protestar El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y protestar El ejército de Dios marchando está Los que buscan, los que buscan, los que buscan, rincón de Dios las cadenas Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas El Señor entregó, los que buscan, los que buscan, los que buscan, los que buscan, se derrumban las fortalezas ¡Viva la vida! Grita, esa es tu victoria, esa es tu victoria En el nombre de Jesús, esa es tu victoria Los muros se caen, los muros se caen Los muros se caen, los muros se caen La es tu victoria, esa es tu victoria ¡Sharababande! Yo mando en este momento que todos los tumores que están aquí Salgan fuera en el nombre de Jesús Yo mando en el nombre de Jesús de Nazaret Todo espíritu de pesadez fuera en el nombre de Jesús Spirit of heaviness, out in Jesus' name Spirit of depression, in Jesus' name Out, by the power of the name of Jesus 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 Levanta tu mano derecha Y di conmigo Jesucristo Es mi Señor Y mi Salvador Yo soy libre De los yugos De las tinieblas De los espíritus De iniquidad Que vinieron a mí A causa De los pecados De mis antepasados Hoy Yo invoco El poder De la sangre De Jesucristo Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mi descendencia Sobre mis hijos Sobre los hijos De mis hijos Y yo declaro Que soy libre Para servir a Dios Yo no seré Engañado Yo no seré Muerto Por los pecados De mis antepasados Yo me levanto Con el poder Del nombre De Jesús Y declaro Soy libre Soy libre Soy libre Continuamos con todos ustedes aquí en este programa Alabanzas al Rey esperemos que estas alabanzas sigan siendo de bendición Alabanzas al Rey por la 100.1 FM Bienvenidos Bendición Cuando viene de batalla Huele a victoria Huele a victoria ¿A qué duele un guerrero? Cuando viene de batalla Huele a victoria Huele a victoria Porque yo vengo con él ¡Aleluya! Tenemos la victoria en Cristo Jesús Le manda fuerte ese grito de victoria ¡Aleluya! Y lo fuerte a su nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un grito de currido ¡Aleluya! 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 Somos como escudos, tres son los valientes Y con su espíritu venceremos siempre Somos como escudos, tres son los valientes Y con su espíritu venceremos siempre ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A quién huele un guerrero cuando viene de la batalla? Si eres victorioso con un grito de guerra Somos como escudo Somos como escudo, tres son los valientes Y con su espíritu venceremos siempre Somos como escudo, tres son los valientes Y con su espíritu venceremos siempre A que huele un guerrero cuando viene de la batalla A que huele un guerrero cuando viene de la batalla A quien huele un guerrero, cuando viene de la batalla A quien huele un guerrero, cuando viene de la batalla Dilo con tu mano alzada, sí, enseñame victoria Huele a victoria, huele a victoria ¡Fuerte! Huele a victoria, huele a victoria Huele a victoria, huele a victoria Y esto sabe a gloria Y esto sabe a gloria Y esto sabe a gloria Si con Dios pelea Si con Dios pelea Esto sabe a gloria Si con Dios pelea ¡Vuelve a victoria! ¡Vuelve a victoria! ¡Vuelve a victoria! Bendición ¡Canta conmigo! Derrama de tu gloria, Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino, Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará ¡Vuelve a victoria! ¡Vuelve a victoria! Todo mi ser Derrama de tu vino, Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Mis labios te alabarán Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Todo mi ser ¡Gracias! 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 Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Bendición Nuestro corazón suspira canticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos vistió de amor, su sangre nos limpió De su misericordia nos vistió Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona y un vestido celestial Y pronto hoy vendrá Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verle Podremos adorar Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Aleluya Aleluya Una vez más Nuestro corazón suspira canticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder A ver cuente su testimonio Nos vistió de amor Su sangre nos limpió Y su misericordia nos vistió Cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey Cantamos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona Y un vestido celestial Y pronto, pronto, pronto Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón Adela es verle Y podremos adorarle Cara en cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón Adela es verle Podremos adorarle Cara en cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Gozate Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Por su amor Y hoy entramos a adorar Y su bondad, entramos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor, porque nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, con su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar, oh gloria al Rey, oh gloria al Rey. Seguimos con todos ustedes aquí en su programa Alabanzas al Rey, muchas gracias a todos los que comparten, a todos los que nos escriben en el programa Alabanzas al Rey, estamos transmitiendo por la 100.1 FM, la 100.1 FM, seguimos adelante. Bendición. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Vuelve en mi producción Vuelve Israel, Adonai En medio de ti, poderoso es Canta, canta, oh hija de Sion Vuelva sin café, Israel Canta y danza, con todo el corazón Hija de Israel, el Señor tu Dios En medio de ti, poderoso es Él se tosará, cantará por ti Canta, canta, oh hija de Sion Vuelva sin café, Israel Canta y danza, con todo el corazón Hija de Israel, el Señor tu Dios Vuelve 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 Brasil, el Señor tu Dios ¡Aquí está el fuego! ¡Ven! Celebra victorioso El triunfo de Cristo Y ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y ha hecho más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Y ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo que contra mí Más que vencedor Soy más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor Más que vencedor Celebra victorioso Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor 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 Mayor es el que está en mi Mayor es el que está en mi Que el que está en mi Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Celebra victorioso Oh yeah Celebrelo en esta noche Celebrelo Porque en Él somos más que vencedores En Él está la victoria En el nombre, sobre todo en hombres Ahí está nuestra victoria ¡Eso es! ¡Todos con tus palmas! Hay muchas formas de alabar su nombre Y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Sato mi vida del anonimato Me dio corona en vestido real Así es Jehová Que exalta al pequeño Por casa de Él Yo me haré matir Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré matir por casa de Jehová Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré matir por casa de Jehová Hay muchas formas de alabar su nombre Y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es Jehová Que exalta al pequeño Por casa de Él Yo me haré matir Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré matir por casa de Jehová Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré matir por casa de Jehová Hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es Jehová Que exalta al pequeño Por casa de Él Yo me haré matir Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré matir por casa de Jehová Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré matir por casa de Jehová Gózense, mi hermano Porque Él está aquí Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y los verán Los oídos de los sordos oirán El conих ajedad Al poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón Como el que va por la planta al monte de Jehová, celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel, su voz ya huirá nadie lo detendrá al Poderoso de Israel. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso. 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 Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Porque Él es poderoso, Él es poderoso, victorioso, eres victorioso. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso. Poderoso, eres poderoso Victorioso, eres victorioso Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Porque eres poderoso, eres poderoso Victorioso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso Victorioso eres victorioso Poderoso eres poderoso Una vez más Mayor es el que está conmigo Cándalo Más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Poderoso eres poderoso Victorioso eres victorioso 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 Poderoso eres poderoso Víctorioso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso Victorioso, eres victorioso Oh, oh, oh Eres poderoso Eres victorioso Eres victorioso Bueno, por hoy ha sido todo El programa Alabanzas al Rey va a tomar un descanso unos días En este 2023, si Dios lo permite, nos vemos en el 2024 Alabanzas al Rey por la 100.1 FM Dios los bendiga, los dejamos con esta alabanza de poder Alabanzas de bendición en tu programa Alabanzas al Rey Bendición Dios los bendiga, los dejamos con esta alabanza de poder Un ejército para pelear Dios se está levantando Un ejército valiente Dios se está levantando Un ejército para pelear Con espada en su boca La palabra de Dios Para dar y desatar En el nombre de Jesús Profetiza en sus huesos de cara en su nombre Levántate Las circunstancias cambiarán la palabra, permanece Solo creeme Ahora el hija en sus huesos de cara en su nombre Levántate Las circunstancias cambiarán la palabra, permanece Solo creeme El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Nos ha dado tu orilla Para arruinar y destruir toda obra de maldad Como ese quien Profetizó aquellos huesos Declarando vida El Espíritu del Señor Profetiza en sus huesos de cara en su nombre Levántate Las circunstancias cambiarán la palabra, permanece Solo creeme Profetiza en sus huesos de cara en su nombre Levántate Las circunstancias cambiarán la palabra, permanece Solo creeme ¡Una explosión de cremoso! ¡Dios está levantando un ejército! Dios está levantando un ejército valiente Dios está levantando un ejército para fallar Dios está levantando un ejército valiente Dios está levantando un ejército para fallar Con espada en su boca La palabra de Dios Para amar y rezar En el nombre de Jesús Profetiza en sus huesos de cara en su nombre Levántate Las circunstancias cambiarán la palabra, permanece Solo creeme Profetiza en sus huesos de cara en su nombre Levántate Las circunstancias cambiarán la palabra, permanece Solo creeme El espíritu del Señor El espíritu del Señor El espíritu del Señor Nos da la autoridad Para arruinar y destruir toda obra de maldad Y como ese es el que profetizó Profetiza en sus huesos de cara en su nombre Levántate Levántate Las circunstancias cambiarán la palabra, permanece Solo creeme Profetiza en sus huesos de cara en su nombre Levántate Las circunstancias cambiarán la palabra, permanece Solo creeme Tú veniste a una convocación profética A lo mejor veniste de tu país con alguna o que otro problema Quizás con crisis financiera Con problemas en tu salud En tu hogar En tu ciudad Yo no sé en qué trajiste el moribundo A ese cielo llevaron al valle de los huesos secos Y la orden fue Profetiza sobre ellos Lo hizo Una y otra vez Hasta que aquellos huesos Cobraron vida Hoy Tú y yo Vamos a tener una acción profética Vamos a tener una acción profética Dije Vas a gritar Vas a profetizar Vas a levantar la bandera Vas a profetizar sobre las circunstancias ¿Estamos listos? ¿Listos a no ir a las trompetas? Habla las palabras sobre las circunstancias Y profetízalo Esto tiene que cambiar Profetiza Cambia las circunstancias Hay restauración Hay liberación Hay profetizar Hay profetizar Quienes escuchar la voz de los valientes del ejército Pero alza profetizando la verdad Ninguna arma forjada en contra mismo esperará Quienes escuchar tu voz Bendición Y hoy entramos Adorando Adorando Aquí hay libertad Libertad, bendición, sanidad, vida, gozo, alegría, alegría, vino nuevo, fe, paz, gozo, libertad, libertad, libertad Aceite precio 他 cayendo aquí, aceite precio Está cayendo aquí, moliendo yugo Aceite precio está cayendo aquí, aceite precio Está cayendo aquí, moliendo yugo ¡Como bendito! 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 Aplaude fuerte al Rey de Reyes y señores, señores alguien que pueda gritar al cielo y exaltarlo con palabras habrá algún joven enamorado que le diga te amo Dios eres lo mejor que le ha pasado a mi vida tus días traen sustento y alegría ¡Como bendito! Bendición Levanta tu mano al cielo Yo haré una fiesta Jehová Sonaré un pandero Jehová Yo haré una fiesta Jehová Sonaré un pandero La última vez la vio a vos decimos Yo haré una fiesta Jehová Sonaré un pandero Jehová Va Aplauden fuerte al rey, al rey, al rey, al rey Aplaudimos tu grandeza Majestad Poder Aleluya La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 David y danzaba La esposa de David no criticaba Pero David, 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 David y danzaba Con sabor a cielo Tierra prometida Y somo music A otro nivel Internacional Si Mando Esos cueros Super Si ¿Mi señor?